Lázaro me dice, oye, ¿hasta cuándo vas a seguir trabajando para que otros cumplan sus sueños? Yo creo que tú estás capacitada para tener tu negocio. Yo en ese momento no tenía las condiciones económicas. ¿Pero ya existía Lázaro? ¿Ya estaba allá? ¿Ya era una relación? ¿O estaban comenzando algo? No, ya estábamos comenzando y ya estábamos viviendo. Ah, ok. Ya estábamos formalizados y ya yo llevaba como seis años en Univista en ese entonces como agente de seguro. Allí, muy bien, pero como agente de seguro. Y él me dice, yo económicamente estoy preparado. Que es lo que muchos no saben. Porque muchas personas a veces se equivocan y piensan que fui yo. O sea, que cuando Lázaro llega a mi vida ya he tenido un negocio establecido. Porque yo llevaba más años en el país. No fue así. Bueno, me imagino que por el tema de ver el somatotipo de Lázaro, la figurita y el que sé yo. No, no solo eso. Porque yo tengo mi figurón. No solo eso. Es que Lázaro lleva menos tiempo en el país. Yo llevo el doble. Por eso le digo que el tiempo no siempre marca a una persona. Una mala decisión o estancarte puede mantener. Sí, porque a veces no es tomar mala decisión. A veces todos queremos que fluya de la manera que tú estás pensando que va a fluir. Y algo nos pasa o algo nos choca que no fluye como uno realmente quiere o está pensando que va a fluir. Entonces él, que es muy avesado, acuariano al fin, me dice yo tengo todas las condiciones. Vamos a comprar una franquicia o vamos a reunirnos con el dueño para una franquicia. Y yo le dije, pues vamos. Y es cuando tenemos la primera cita con el dueño de Univista. Y le digo, mira, estamos interesados. Me dice, sabes, por el tiempo que llevas trabajando con nosotros y cómo ha sido, pues no vamos a negártelo. Aquí tienen. Y ese mismo día, pues salimos con el nombre de la franquicia, con todos los servicios para comenzar esa carrera. Pero todo partió de él. O sea, él se convirtió en ese motor. Sin saber en ese entonces él de seguro, solo en su posición de cliente que tenía seguro. Y a partir de allí le dio forma a todo. Buscamos la oficina. Él remodeló la oficina. Lázaro es un ser que no para. Por eso cuando yo hablo de este tema o me preguntan, ¿Ela te sientes empoderada? ¿Ela te sientes que has logrado algo? ¿Ela no? Hemos logrado. Y ahora para que vean que lo más, lo más, lo más sorprendente de todo esto es que Lázaro es una persona que siempre está ahí, pero nunca se muestra. Es una persona que nunca está en la cámara o nunca está ahí para decirle a la gente, no, esto es así, ¿sabes? Es solo directamente contigo porque, bueno, te impulsa, te apoya, pero no se muestra. Yo siempre lo he dicho. Y mañana Lázaro puedo no estar en mi vida porque yo digo que no es hasta que la muerte nos separe, es hasta que la vida nos permita. Así es. Pero la esencia de Lázaro como hombre, como persona en mi vida, como mi única familia en este país, eso nadie lo va a tumbar. O sea, yo le digo, mañana te puedes ir con María, por favor, dile a María que me invite de vez en cuando una comida. No voy a romper ese. Que cocine ella, por supuesto. Yo no voy a romper ese vínculo contigo. Por eso es que a veces yo soy un poco cuando la mujer dice, no, yo me siento empoderada, yo triunfé, no, yo algo. Digo, casi siempre cuando nosotras logramos algo es porque nos impulsó una desilusión, porque nos impulsó una mala decisión o porque hubo una mano que también nos ayudó. Y qué bonito que reconozcas esto, Ela, porque normalmente las mujeres, no por tirarle o ofender o no defender a las mujeres, son un poquito posesivas y siempre dicen, no, porque él lo logró por mí, no, porque él lo hizo por mí. Qué bonito que destaques tu pareja, que reconozcas todo lo que han logrado juntos. Fue un trabajo en equipo. Exacto. Pero nosotros no comenzamos nada perfecto. Nosotros comenzamos siendo unos imperfectos desconocidos por circunstancias de la vida y las cosas comenzaron de atrás hacia adelante. O sea, lo que tenía que comenzar, eso fue el programa del viernes, pues comenzó de otra manera. Pero ya en la parte de Univista, él fue quien lo ideó todo. Él es quien lleva todo lo que es la parte económica, contable, todo lo que tiene que ver con la informática, porque Lázaro es ingeniero informático. Oh, wow, qué bien. Que alguien en alguna vez, al principio en TikTok me decía, como que es un desempleado. No, no, las apariencias engañan, no se deje llevar por la carátula de un libro. De hecho, yo pensé que era personal trainer. Yo ni siquiera pensé que era informático. Lázaro es una persona muy inteligente y muy preparado. Mira, acá en tu TikTok, la disculpa que te interrumpan, dicen, detrás de una gran mujer hay siempre un gran hombre. Lo dice César. Es que el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Pero te digo más, ya no es solo una cuestión del negocio que gracias a Dios cumple ahora sus dos años como franquicia. Que ese también fue otro tema en TikTok en algún momento, donde se decía de que era incierto que teníamos un negocio. Sí, de eso sí me acuerdo yo. Porque Univista tenía un solo dueño y que el dueño era tal y que sí, yo le dije, existen franquicias. O sea, en las redes funcionan estas cosas y es la manera en que tú lo asumas. Y no soy la única franquiciada junto a Lázaro. Aquí hay muchas franquicias de Univista y de otras compañías de seguro que somos dueños independientes bajo un DBA. Pero para que te caigas ya de espalda, esta idea del programa era una idea que a mí me mataba por dentro y que yo anhelaba y que yo soñaba y veía en una nube. La persona que me hace aterrizar me pone lo que ves aquí hoy y arranca con todo es Lázaro. Me lo dijo un viernes, me dijo, está bueno ya verte sentada, sufriendo por todos los eventos que dan con los ojos hinchados cada vez que ves a alguien hablando por un micrófono. Tú sabes que existe algo que se llama podcast. Pobrecita, y le han hecho un buen regalo a la niña, pero un buen regalo. Un buen regalo, cuando hablo de un regalo, es porque ustedes no tienen idea, caballeros, de la inversión que hay que hacer para poder crear todo este espacio. Y aclaro, es otra cosa que a veces las personas se confunden, no es porque sobre. Y bueno, vamos a tirarnos un juguetico, un Luisito gritón, como dice César Bordicto. No, no, no. Esto ha sido trabajado. A nosotros nadie nos ha regalado absolutamente nada. De hecho, yo no he tenido ni la suerte cuando nosotros nos mudamos en ese entonces de que nos regalaran ni un vaso. Lázaro, ahora es que su hermano menor llegó hace poco al país, o sea, no tiene a nadie aquí. Su otro hermano está en Canadá. Yo no tengo a nadie. O sea, que el regalo de este estudio, grande a ojos de muchos, pequeños a ojos de muchos, pero inmenso, a los míos, fue una decisión de Lázaro. Y todos los días se la pasa creando. Es quien diseña esto, las luces, en fin. Es un equipo, mi vida. Es un equipo. No es Ela. Eso es Muela. Si me vas a preguntar por el color de los ojos, si nací con ellos, para nada. Con el nombre de Ela, si nací, porque no quiero chuchuchu, cha-cha-cha, que yo no me llamo Mireia ni María Antonia. Uso los lentes de Río. Río Lens es uno de los sponsors de este programa que me encantan. Los uso mucho antes que surgiera el programa. Va a ser dos años. Y si usted desea comprarlos del tono que usted desee, no le moleste en lo absoluto, ve la vida mejor. De hecho, hasta las críticas le pasa por al lado y no las ve, tiene que ir con Río. Porque Río es el mejor en todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Con Río todo se ve divino. ¿Tú quieres un cake, un dulce, una tartaleta o algo? Sí. Bueno, creo que con Dani, ¿no? Con Dani's cake in action, mi vida. Cuando tú pruebes el cake de Dani, tú verás que a ti ese pelo hermoso te brilla más. Porque Dani tiene de todo un poco, un poquito y más. Y hace todo tipo de diseños de cake de dulces para grandes artistas y también para grandes empresarios. Así que usted siéntase grande y tiene que ir con Dani's cake in action. Pero si lo tuyo, mi corazón, es una vela que te quite todo. Es con Lea Amor. Mírala aquí. Ay, espérate. No voy a hacer que yo la tumbe porque yo soy así. Ay, yo soy torpe. Ay, mi vida, mira. Qué linda la sopera. Dale. Ah, son velas. ¿Verdad? Wow, espectacular. Este fue un regalo de Lea Amor, que es otra de nuestras sponsors. Todo tipo de velas de aromatizantes de olorcito ricos para sus sábanas. Para que usted que se sienta en la esquina de su cama a hacer tictos y se acuesta, pueda hacer su live con olor a sábanas blancas. Y miren qué diseño más bello. Todo es con Lea y este es de Oshun, pero ella la personaliza y la hace del tamaño que usted quiera. Súper. También tenemos la opción de botes, Yesky. Todo lo que tú necesitas, tienes que entrar a nuestra página y ahí lo vas a encontrar para este verano, que no estés tirado a la orilla de la playa con tu nevera, insolándote. No, mira, reúnete con tus amigos y tú que te gusta mucho la fiesta y el party, tienes que ir por ahí porque eso es bote y esquí. Y la fiesta que tú necesitas, la que sueñas, pero que te la puedes dar mi vida. Y como buen anfitrión de la casa que no puede faltar, si usted necesita tener su seguro de vida, su seguro de auto o cualquier cosa en lo que lo podamos ayudar. Acá tenemos Univista Healing Insurance, pero no solo con el seguro de auto, casa, salud, negocio, eventos, también servicios notariales. Es muy importante el seguro de vida, la vida que usted tiene, la que le inventan. Venga conmigo, tal vez yo no le resuelva todos los problemas, pero lo escucho y le doy la tranquilidad de andar por la vida, bien asegurado. Gracias por estar conectado y recuerden, síganos desde todas nuestras plataformas, Facebook, Instagram, YouTube. Vete a YouTube, no es muela, es ela. Así mismo se escribe, dale a la campanita y suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones nuestras. Mira mami.